En este vídeo vamos a ver cómo gestionar nuestros anuncios y ofertas. Para ello hacemos clic en acceso e introducimos nuestro email y contraseña. Con ello accedemos a nuestra cuenta. Desde aquí podemos realizar cualquier tipo de modificación, ampliación de nuestros anuncios y ofertas y resto de datos. En mis anuncios, modificar anuncio, podemos cambiar cualquier fotografía, ampliar cualquier dato, introducir nuevos vídeos, PDFs, etc. En mis ofertas podemos publicar o modificar a una oferta ya existente. También podemos destacar esta oferta para que tenga más visibilidad en nuestra web. Así como con mis datos podemos modificar cualquier dato. Gracias. Gracias.